y qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo miren convoy de este pues en orso o simulató así que vamos a ver qué tal va que dicen no no se acelera vamos a que ordenadamente esto no acelera no me acelera esto esto no me acelera nada bueno ahora sí vamos gente ahora sí vamos miren ya ya me ando ya me ando saliendo ahí este no 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 entonces le voy a acelerar porque si no estos me van a venir sacando del camino si no estos me van a venir sacando del camino como lo acabo de decir y eso no quiero que pase bien desordenados todos todos bien desordenados sí pero lo bueno es que pues eso es el convoy gente aquí en orso o road simulador online gente para dónde vamos es cierto la bandera a la bandera ya sé ya sé para dónde bajando aquí bien ya no me estén pitando que se van a venir cayendo por venir pitando pero quién viene por la izquierda pero quién se pone a venir por la izquierda gente aquí quiero pasar esta curva bastante recio porque me da que me van a venir tirando alguno de estos me va a venir tirando alguno de estos me da que alguno de estos me va a venir tirando al agua no sé ya los conozco les dice ordenadamente y vienen desordenadamente el que viene atrás de mí es el es el machine rg machine el del azul no me acuerdo cómo se llamaba ese carro pero lo hicieron en rusia parece parece que lo hicieron en rusia direccional izquierda y otra vez pongo las intermitentes para que vean que es despacio muy bien traen las intermitentes prendidas muy bien intermitente así no este intermitente y ahora sí otra vez intermitentes de emergencia para que vean que vamos despacio 20 porque les gusta ir bastante recio nos vinimos por donde no era nos vinimos por donde no era o qué sí nos vinimos por donde no era a ver vamos por donde no es por donde no era media vuelta ya media vuelta ya gente media vuelta ya ya vámonos gente vámonos media vuelta y vámonos gente a ver media vuelta y vámonos ponemos intermitentes esperamos a que vengan esperamos a que vengan de aquí va a ser para la para la izquierda sí va a ser para la izquierda ponemos los intermitentes otra vez gente yo tengo que ir cuidando que ninguno se caiga y que vengan ordenadamente gente porque es como siempre me pasa aquí siempre me pasa en ese árbol que choco gente este no voy a desactivar el 4x4 para no ir tan recio miren pues son gemelos nada más que uno amarillo y uno uno amarillo y uno azul gente no quiero ir tan recio para no salirme el camino porque no voy viendo para adelante gente no voy viendo para adelante solo alcanzo solo alcanzo a ver como dos metros para adelante gente y no lo demás no puedo verlo a ver préndense aquí espérense préndense préndense ah ya ya el que viene ya viene el que faltaba ya viene el que faltaba que era el de que era el de atrás así que vamos gente vamos yo no puedo ver hacia adelante tengo que grabar como viene todo el convoy aquellos allá se quedaron que les pasa que les paso a aquellos ya ya vinieron estos miren acelera porque no acelera ya ya aceleró ya aceleró gente este como ya dije yo tengo que ir viendo yo tengo que ir viendo hacia atrás como vienen me voy a parar aquí ojo me estoy parando casi acá en el abismo para que no me choquen cuando suban no si ya los miren venían derechitos a chocarme a chocarme y no tren y no y no frenan pues aquí le metí hartito ahí viene todo me hago un lado ay bueno así está mejor así está mejor ya se nos incorporó un carro rojo al final como vamos acá adelante el camino es derecho muy bien vamos derecho muy bien aquí que es todo derecho voy a ver como viene el convoy ay no se cayó ese ay no se cayó se cayó ese se cayó ese ya sé lo que están diciendo ay soy tan bien no puedo a ver winch a ver winch a ver a ver que me saque este primero pues bien por él bien por él bien por él ay no saben como que no saben mucho de no tienen mucha experiencia manejando gente en en el este en el orso porque este cuando vas a sacar algún carro le pones el freno de mano gente miren es lo que digo es lo que digo le pone el freno de mano y el acelerador a fondo porque el freno de mano nada más para la rueda de atrás el freno de mano nada más para la rueda de atrás las las otras no las otras no las no las para la la tracción delantera no la para el freno de mano no la para miren es lo que les digo las llantas están patinando las llantas están patinando casi lo voy a soltar mejor gente lo voy a soltar porque pues la verdad agárrate vámonos 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 agárrate 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 se le acedera gente y luego se pone el freno de mano ahí está así mero así mero no me no es que no saben es que no saben no lo recupere bueno miren sé que ellos quieren ayudar de buena no ellos quieren ayudar de buena de buena este de buena llana no pero tienen que saber remolcar bien no tienen que saber remolcar bien porque si no hasta tú te puedes ir al abismo miren como aquí yo ya casi me iba al abismo tienen que saber remolcar bien gente remolcar mejor que ahí está ahí está ya salieron ya salieron a ver ya salieron ahora sí vámonos gente vámonos me gasté casi medio tanque de combustible así que voy a poner solo la tracción trasera para para ahorrar gas a ver a ver es ahí está a ver de nada ahí está vámonos pero que vengan todos ahí vienen todos ahí vienen ahí vienen ya somos como 6 ya somos un convoy de 6 gente somos un convoy de 6 personas ya bueno 6 vehículos 6 personas como quieran llamar a ver vamos a manejar la cámara interior no puede ser que estamos perdiendo tanta potencia gente y ahora en que me fui es porque no me gusta ay no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas no yo salgo yo salgo solo mi camioneta no ocupa que la jalen yo salgo solo yo salgo solo yo salgo solo no les dije que ay ay yo salgo solo bueno aquí no salgo solo a ver voy a ver si me puedo agarrar al a este es que el azul es que el azul este esta mas cerquitas de mi y aquel tiene mas fuerza para sacarme ahí esta lo malo es el rojo el color rojo gente el color rojo es lo mero malo el que se quedo ahi pero no podemos hacer nada por ayudarlo porque bueno el rojo el que me saco a mi si puede hacer algo por ayudarlo gente porque tiene harta potencia y harta ruedas y esta muy alto pero yo digo pero yo tengo potencia si tengo potencia gente pero pues no no es mucha gente no es mucha y no puedo hacer nada por ayudarlo aceptar terminar convoy me quedé sin gasolina pero justo formado a ver formense al lado de mi formense al lado de mi formense al lado mío para terminar el video formense al lado mío ah miren si puedo salir formense al lado mío pues miren gente gente esto ha sido todo por hoy gente espero que les haya gustado y si es así no olviden dejar su like y su suscripción gente adiós gente adiós